Música Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos se aceleran a mi corazón Tus latidos se aceleran a mi corazón Te iré un millón de destino a no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, bailando Tus latidos se aceleran a mi corazón Y ehb ¡Gracias! ¡Gracias!